Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon y en el día de hoy traigo Pokémon Iberia, sí, ese famoso juego que ya lleva varios años de desarrollo y por fin ha llegado a una fase final y a una fase completa, pues básicamente este juego está basado en España visto desde una parte humorística, es decir, que es un juego que contiene muchísimo humor de todo lo que ha acontecido en la historia de España desde hace muchos años hasta el día de hoy entonces pues Eric, que es el creador, ya lo ha puesto disponible al 100%, así que vas a poder viajar por toda la península ibérica hasta diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Ibiza y también vas a poder ir a Portugal así que es un juego muy pero que muy curioso y muy interesante, que ya he subido varias actualizaciones de versiones anteriores al canal con lo cual es un juego que recomiendo que lo probéis y que lo juguéis, ya que es un fangame, pues como es obvio tenéis que tener en cuenta lo siguiente, que tan solo está disponible para PC porque está creado con el RPG Maker XP así que tenedlo muy en cuenta porque de momento no hay una versión para Android así que bueno, pues es un juego que tiene una dificultad bastante elevada, ya que yo hice una serie y si más o menos lo recordáis o visteis algún capítulo, pues podéis comprobar que es bastante complicado tiene diferentes eventos y como es obvio no se pueden utilizar trucos así que hay que subir de nivel sin hacer ningún tipo de triquiñuela también es un juego muy interesante en el aspecto gráfico, ya que tiene diferentes formas podemos encontrar la Alhambra, podemos encontrar cosas características de ciudades españolas como por ejemplo la Sagrada Familia en Barcelona así que es un juego que gráficamente no destaca, pero llama muchísimo la atención ya que los gráficos pues son los de Pokémon Rojo Fuego así que es un juego muy recomendado pero siempre visto con el punto de humor o el toque de humor que merece es decir, que es un juego que tienes que tratarlo con humor por eso hay, en el día de hoy por cierto ha sido Trendystop y Pokémon Iberia porque han salido pues muchas críticas a favor y muchas críticas en contra ya que hay un poquito de humor negro y bueno pues hay que verlo como humor no tomarse todo al pie de la letra y sobre todo pues la gente de extrema izquierda que es sobre todo la más polémica, tanto extrema izquierda como extrema derecha pero en este caso ha sido la extrema izquierda, yo siempre digo que hay que ser un poquito más moderado porque los extremismos no son buenos pues ese tipo de gente pues ha puesto el juego verde que si, pues es decir, que no se ha tomado con humor lo que había dentro de él sino que se lo ha tomado muy en serio y eso es algo que no pensamos nadie es decir, que nadie cuando lo jugamos pues nos vamos a tomar el juego en serio porque si por ejemplo ponemos a decir lo mismo de GTA pues entonces a Rockstar le caería una buena porque GTA también es un juego bastante polémico en ese sentido y nadie dice nada, pues Pokémon Iberia más de lo mismo así que si vas a jugar, juégalo con el humor que se merece ya que no es un juego serio, es un juego con textos muy humorísticos y que realmente son graciosos si te gusta ese tipo de humor y si pillas la gracia, así que si te vas a ofender pues no debes pero si por si acaso te vas a ofender pues es mejor que no lo juegues así que yo estoy con el creador, todo el apoyo porque es un pedazo de juego con una historia espectacular basado en España y Portugal así que es un juego que debéis jugar sí o sí, siempre y que sepáis esas condiciones que tiene ya sabéis que solo está para PC y que si has jugado antes pues la partida se te va a mantener es decir, que no vas a tener que empezar de nuevo ya que si tenéis una partida guardada vas a poder mantenerla sin ningún tipo de problema así que es eso, ya sabéis que está todo abajo en la descripción para que vosotros mismos podáis disfrutarlo y ya sabéis, un gran apoyo al creador dando un me gusta y un retweak para más porque muy pronto, pero que muy pronto ha dicho que se van a venir nuevos DLCs para este fantástico juego así que bueno, pues ya sabéis que como siempre podéis apoyar con un pedacito de like si eres nuevo, podéis ir aquí abajo al botón de suscribirte y como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!